Usuarios del Impulso, realizamos el presente contacto informativo desde el Colegio San Pedro ubicado en la carrera 19 entre calles 56 y 57 donde las personas han reportado que la Mesa 4 ha pasado de manera linda por lo que han estado esperando por más de 4 horas para poder ejercer su derecho al voto Nosotros pudimos conversar con alguno de ellos y esto fue lo que dijeron Bueno, aquí por lo menos la Mesa 4 lentísima lentísima porque tenemos ya más de una hora que no hemos pasado y las demás colas se han fluido pero las 4 legalmente, según están informando, dicen que hay un señor de la tercera edad que no le pasa la huella A las 5 de la mañana llegué yo aquí, 4 horas y algo Bueno, esperemos que ya ahorita, dentro de esta hora que está entrando y desbloqueen ya podamos pasar porque estamos casi que en la puerta Haría flores a las 4 de la mañana Al menos yo voté rápido, ¿verdad? Yo me metí la de tercera edad pero mi sobrina a las 4 de la mañana está acá y no ha podido votar porque está trancada la Mesa 4 No nos dicen nada Juan, vamos a votar y... Para finalizar señalaron que esperan poder ejercer su derecho al voto durante la mañana de este domingo 28 de julio Quien reportó para El Impulso, Luis Daniel Cambero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video